...de diferentes localidades que vienen trabajando arduamente hace ya más de seis meses, mucho más, porque comenzaron el año pasado con la primera reunión de sensibilización con los directores. En el transcurso del camino eran más, en el transcurso del camino por diferentes, digamos, diferentes tiempos de la vida institucional de la escuela, los cuales nosotros respetamos porque nosotros nos sumamos a la escuela, van avanzando en diferentes etapas y eso es lo bueno que tiene el Sumato Escuela y la Escuela de Robótica, que no obliga forzadamente a implementar la robótica, sino que respeta los tiempos y los procesos de los proyectos. Así que eso está muy bueno porque llegan a una madurez y llegan a un verdadero resultado de lo que es lo que nosotros queremos, que esto tenga un significado y que le sirva también al docente para evaluar de manera procesual y no de manera común, estándar, como se hace siempre, los avances que va teniendo este proyecto, en el cual atraviesan desde la matemática, la física, la química, diferentes disciplinas que las vemos como compartimentos estancos, pero acá se ve como un proyecto. Tiene que ver con los proyectos que cada uno viene desarrollando, ahora van a conocer un poquito más, desde basureros electrónicos, bastón para ciegos, hay diferentes proyectos, cada una de las escuelas ha necesitado materiales diferentes, entonces no podemos estandarizar entregando kits al revés de la lógica nacional vamos nosotros. Primero vamos por la idea, por el desarrollo, por el trabajo, por la construcción del conocimiento y luego por el kit. Acá el eje, como decimos siempre, no son las TIC, son las TAC, las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, a partir de eso se incorpora la tecnología y depende de cada uno de los proyectos los kits que van a recibir. La verdad que la experiencia de la escuela de robótica ha marcado un camino, no solamente en la provincia, sino en todo el país. Recordamos acá, junto a Flavia, que en la última reunión del Consejo Federal de Educación, que se hizo hace un mes más o menos, ya se definió la incorporación de contenidos vinculados a la programación, a la robótica y a la inteligencia artificial en todo el sistema educativo. Desde el nivel inicial, primaria, secundaria, formación técnica y formación docente, ha visto este Consejo Federal la necesidad de incorporar contenido y sobre todo el desarrollo de habilidades vinculadas a estos temas en el sistema educativo. Con lo cual, Misiones ha hecho punta, Misiones ya viene trabajando con los proyectos, hoy se hace una entrega de materiales vinculados a los proyectos que ya se han ido elaborando en los últimos meses en cada una de las escuelas que participan de esta iniciativa. Y bien, con este desarrollo de Misiones sigue haciendo punta. Con mucha alegría viviendo y transitando el camino que iniciáramos con la decisión política en primera instancia de establecer aquí en la provincia de Misiones la primera escuela pública de robótica del país. Hoy, con los resultados a la vista, la innumerable cantidad de proyectos que han remitido las instituciones educativas de toda la provincia, donde desde aquí y articulando el trabajo institucional, se están llevando adelante muchos proyectos que tienen que ver con la creatividad, con el desarrollo en la vaguada tecnológica, principalmente por nuestros jóvenes que son el presente y son el futuro de nuestra pujante provincia. ¿La importancia que tiene que ver con esto de la provincia de Misiones a nuestro país? ¿Que se toma un poco a la provincia como referencia teniendo en cuenta que esto arranca en nuestros lugares? No, por supuesto, esto es una normativa, una temática a nivel mundial que ha tomado aquí su iniciativa. Y obviamente hoy somos vanguardia y somos pioneros y somos referencia para todo el país. También con leyes de vanguardia como las que hace poquito aprobamos en la legislatura que tienen que ver con la educación disruptiva. Se trata también de esto, de la robótica, para que los jóvenes puedan, digamos, desarrollar su creatividad y sus talentos y que estemos, insisto, en la vanguardia nacional y con prototipos que están haciendo los chicos y que fueron presentados en la Cámara algunos, que les sugerimos que patenten porque son creatividades milloneras que se ponen a disposición para el mundo.